Hola engendros, bienvenidos a bordo de la Incubadora Cósmica, mi nombre es Andy. Y yo soy Maya. Y el día de hoy vamos a degustar tragos varios del Ecuador. Salud. En el reto de hoy vamos a degustar 5 tragos distintos realizados aquí en el Ecuador. Y tenemos que adivinar cuál es cuál. Los 5 tragos que vamos a probar son Shumir Pecho Suco, Canta Claro, Pájaro Azul, Caña Manavita y Trópico Seco. Cabe recalcar que todos estos tragos pueden ser comprados por menos de 5 dólares y que ninguno de ellos nos auspicia. Pero podría. Vamos con el primer trago. ¿Qué? Huele, o sea, huele, huele a, huele a caña, licor de caña. Huele a caña manavita, pero. Huele a caña manavita, pero podría que sea. Pecho Azúcar. No, a ver. Ay. Te has tomado así como que, te has emborrachado con este tipo de licores que ya llega un punto en que. En que no sientes nada. O sea, yo ya creo que sé cuál es, de hecho. Creo que yo me voy por la opción de que esto es Canta Claro. Canta Claro. Yo digo que es Canta Claro. No quiero dejarme influenciar por ti, pero creo que es Canta Claro también. Sí. Sí, yo también voy por Canta Claro. Shumir. Shumir, qué chuchas. Y lo peor es que iba a decir Shumir. Ay, pero esto es trampa, porque es de Shumir caña. Claro, es pecho Azúcar. Pero es. Yo fui muy claro al comienzo cuando dije, ¿qué tragos había? El siguiente. Ok, hagamos. ¿Ya? ¿Por qué me remedas? El siguiente. Es que dijiste siguiente. Dije siguiente. Tengo gripe a veces y soy. Uh, ya. Esto yo sé que es. Definitivamente sé que es. Yo también. Pero digamos así como que un, dos, tres y seguimos al mismo tiempo. Un, dos, tres. Pájaro Azul. Pájaro Azul. Qué rico. No mentiré. O sea, es mucho más suavecito. No, está más fuerte. ¿Te parece? Sí. A mí no me gustan los licores danizados. Pero dicen que le ponen una gallina entera mientras hierve en todo el... Eso dicen, ¿no? Es como la creencia. Pero creo que es verdad. Señor Pájaro Azul, ¿usted puede constatar ese dato? ¿Qué opina? ¿Qué opina usted, señor Pájaro Azul de nuestro show? Yo sí me estoy chumbando un poquito. Yo también. A ver. Como siendo las ocho de la mañana. Siendo las ocho y media de la mañana, hora continental del Ecuador. ¿What? Esto es caña. Perdón, ya dije antes. Pero esto es caña. ¿Qué es caña? Esto es caña. Esto es caña. No, no es, pero. Esto es caña porque da ganas así de ponerse... En la herida. En la herida. En la herida del corazón me voy a poner caña. Qué horrible. Sí, esto es caña. O será trópico. Nunca he tomado trópico. No, no es trópico. Es caña. Es súper dulce. Qué bestia. Súper dulce. Por eso te hacen mal. A ver, primero preguntemos. Ya. ¿Es caña manavita? Es caña manavita. Qué bien, Maya. Qué desastre, weón. Yo creo que esto es una muestra de que los dos somos bien cabeza de pollos. Porque no es que hemos tomado tanto, cáncer. Pero yo sí me siento un poquito chimero. Esto sí huele a puro alcohol de ese para limpiar así, heridas. Ay, no. Esto, esto, ya sé. Ya, al mismo tiempo, yo ya sé. Solo déjame decir que porque yo no conozco este olor de mis borracheras múltiples, vamos a decir que en tres, ¿ya? Qué asco ya. Una, dos, tres. Trópico. Trópico seco va con todo. Va con todo. Tóxico seco. A ver. Hay que probarlo. No quiero probar, de verdad, no quiero probar. Nunca he tomado trópico seco, esta es la primera vez. Ya, esto es de alcohol metílico, o sea, para heridas, literalmente. Focaso. Sabe. Pero ¿sabes qué? No tiene... El trópico tiene algo que los otros no tienen. O sea, que no me gustó de los otros. Los otros tienen como un saborcito después de que te tomas, medio feo. Así como que sabe medio aceituna, así medio raro. Esto no tiene, ¿sí? No, no, no. Es bastante. No, porque ya te quema las papilas gustativas. Oye, pero sabe como a otro trago, así, no cachas, así. No, no, sabe, es que huele en serio a alcohol de farmacia. Claro, pero el vodka, por ejemplo, huele así también. Ya, no quiero más. Está rico. Está tenazo. Uf. Es que ¿sabes qué? Este trópico, y no nos auspicia, ojo, está bueno para mezclar. Está buenazo para mezclar, porque ves que el pájaro azul tiene ese anisado. El alcoholismo latinoamericano. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Para mezclar con él. Esto para mezclar, esto una bestia. De hecho, se me ocurren, hay unas combinaciones. Si quieres, acabamos de rodar esto y... La receta. La receta, sí. El ponche maldito de Andrés Arteaga. Méscla en una... Salud. Salud. Ok, primero hay que esclarecer algo. Ya que solo queda un licor, lo que hemos hecho es, en uno está el licor nuevo, en uno de los vasos, y en el otro está uno de los otros licores. De los que ya probamos. Entonces, para que sea más interesante y que no sea obvio cuál es. ¿Sí? Obvio. Ya estoy medio chumadito. Ya, dale. Y tenemos esto para refrescar los sabores. Claro, para lavarnos el paladero. Ya, a ver, yo primero. No, los dos. Chuta, ¿cuál era este? Sabía que huele a nuez. ¡Guau! Sí, claro, claro. Ahí está. Cambiérselo. Ay. Ay, ya no me acuerdo de nada. A ver. Puta, huelen igual, así. Pues según yo, oye, en este punto ya mi nariz. Ya sé. Mi nariz se atrofió hecho verga. Uy, no quiero tomar. Ya sé. Ya, vamos. A ver. Señalando. No, mentira. Ese es. Uno, dos, tres. Canta claro. Tú dices que es canta claro, no tengo idea. Yo ahí sí, no tengo idea, no tengo idea. Yo diría que, o sea, digamos que esto es el canta claro, es que de verdad no tengo idea. Era un, dos, tres, ¿no? Perdón. Bueno, parece que alguien perdió. No. Qué pena. Pero, ¿era el canta claro? Sí, era. ¿Pero cómo supiste? Porque este huele a nuez y esto no. Huele a nuez. Esto huele a cualquier otro, a un baño público. ¿Y cuál era el otro? El otro es shumir, digo, es shumir. No, o caña. ¿Era caña? O sea, es caña, sí, sí, caña. Pero, ¿cómo? Pero yo, a ver, no, no, no. Nada, ahí, eso sí ya es la asociación de olores. Algo te pasó en la infancia y no puedes no desarrollar con nomás el olfato. Licor, grato licor, eres el dios en mi dolor. Licor, grato licor, eres el dios en mi dolor. Bravo. Gracias, Maya. Y ese fue nuestro show de hoy. Acuérdense que si van a tomar, intenten tener algo de moderación. Sí. Y sobre todo, no manejen. No manejen ebrios. No manejen ebrios, no sean idiotas. Y acuerden de suscribirse, de darle like y de compartir nuestro video. Y cuéntenos en los comentarios qué canción, qué pasillo les parece que tiene una letra densa y corta venas. Así. Así densa. Densa, ¿no? Nos vemos en el siguiente show. Adiós. 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 Adiós.